Bueno, como ustedes, toda la teleaudiencia sabe que el 31 de octubre se celebra Halloween, que es una fiesta extranjera, de cultura extranjera, y que está invocando, tiene una motivación más bien locura, una propuesta media tenebrosa que invita a los niños a colocarse disfraces que son extraños, tienen que ver más con la noche, con la oscuridad, con la muerte, que con la vida. Y nosotros entonces, a partir de una propuesta que hubo de algunas iglesias en Buenos Aires que lo llevaron adelante, nos hicieron saber y nos gustó mucho, y dijimos, bueno, Octubriyante es la propuesta, la contracara de Halloween, la propuesta de la vida, la propuesta de la luz, la propuesta sana para convocar a los niños a celebrar la vida y no la muerte. Bueno, y celebrar la vida también significa jugar. Ellos, en el día de hoy, hay una organización muy importante por parte de ustedes de diferentes juegos que se van a realizar. Así es, sí, hemos propuesto varias opciones de juegos de distintas clases, incluso va a haber también pintura en la cara, peinados, karaoke, juegos con pelota, destrezas. Así que varias cosas tienen los chicos para hacer esta noche. Y a cambio de ganar el juego, se les va a dar un ticket que después van a canjear por premios. Bueno, ¿se trata de imponer este tipo de festejos que tienen que ver, en este caso en particular, con la luz para contraponer el que propone Halloween? Es una alternativa, lo consideramos una alternativa. Si decimos que no a Halloween, bueno, entonces tenemos que dar una alternativa para que los chicos tengan otra opción. Y la idea es justamente eso, darles la opción de la luz, la opción de la vida, que es lo que realmente creemos y es lo que Dios nos ha dado. Los chicos dieron una respuesta a esta propuesta. En el día de hoy hay muchos y ¿cuál va a ser ese mensaje final de luz para ellos en el día de hoy? Bien, en principio, bueno, quiero destacar para toda la audiencia que Halloween no es una fiesta cristiana. Muchas personas lo ven como algo inofensivo, algo que no tiene importancia, pero si los chicos juegan, déjalos, que vayan, se entretengan, no es así. Hay pactos, hay los sacerdotes druidas de Inglaterra y de aquellas culturas hacían pactos satánicos y de allí se origina esta fiesta que luego fue trasladada a Estados Unidos y de Estados Unidos ha bajado por toda Latinoamérica. Nosotros queremos alertar al público que sepan y distinguan cuál es una fiesta y cuál es otra fiesta. No todas las fiestas son iguales, aunque todas divierten y algunos sienten especial atracción por el terror. Ustedes habrán notado en la programación televisiva la cantidad de películas de terror que se han emitido en el mes de octubre, obviamente, en alusión a Halloween. Nosotros no queremos eso, queremos que la gente celebre la vida. Por lo tanto, proponemos todo esto y el mensaje que vamos a dejar es el mensaje que tiene que ver con el Evangelio de Lucas capítulo 15, el relato del hijo pródigo, del hijo perdido, que luego que se va de su casa y malgasta todo su dinero y ya sin dinero y con una hambruna terrible, reflexiona y piensa en la casa de su padre. Y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen todo? Comen, duermen, trabajan, tienen vida. Y yo estoy aquí, dice el hijo pródigo, pasando hambre, mal, lejos de mi casa, triste, solo. ¿Qué hago aquí? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es así que él tomó esa decisión y regresó a su casa. Ya su padre le estaba esperando como todos los días y desde lejos lo identifica, corre hacia él, lo abraza, le da un beso y estaba feliz y convocó a toda la casa para hacer una fiesta. Él le dice lo que había decidido decirle. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esas fueron las palabras que describió la sensatez de ese hijo pródigo perdido regresando a su casa. A resultas de esto, el padre le dice a los empleados que traigan el mejor vestido, traigan un anillo, le pongan en el dedo y calzado en sus pies. Esta es una prueba y es una muestra del amor de nuestro Dios hacia nosotros, hacia todos. Por esto es el mensaje que queremos dejar a los niños y dejar a los padres y ahora que me escuchan, este mensaje, Dios te ama y Dios quiere tener una relación especial contigo.